Está descarapelado, pero no suyo. Ahorita esta sí la va a ver más el cambio, porque esta la vamos a echar tinta. Perfecto. Sí, le digo a mi hermano, voy a ir hasta allá a trabajar. Está bien, pero llévate todos los colores que hay, por si sacan los zapatos. Sí, le digo, me va a amantar unas fotos, ya le enseñé unas fotos. No, no, tú no te confieres, tú llévate ahí, no hay ni una azul, dice, pero llévate en la azul también. Entonces, ¿qué tal si sale uno por ahí? ¿Y después qué haces? Te la vas a echar. Eso sí. Sí. Vale. Y este jabón, si te das cuenta, que nada más lo pasas y empiezas a pasar el trapo, le pasas el cepillo, hasta como que le ayuda. Con eso ya se ve la diferencia. Sí, hasta como que empiezas a agarrar brillo también. Dice, ¿pero qué le echas a este jabón? Pues nada, es normal el jabón. No, no le ponemos nada. Y a nosotros todos es puro, bueno, es natural. Porque hay muchos que ocupan otra cosa que, por ejemplo, esa la famosa esponjita que venden en el centro comercial. Esa no sirve. Pura mercadotecnia. Sí. No, el problema que, por ejemplo, aquí estos, cuando se dobla, se va a ir doblando y con algo se va a ir abriendo tus zapatos la piel. Pues ahí. Y ya. Muy bien. Pues ahí. ¡Gracias! 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 ¿Y si le gustan los zapatos con mucho brillo? Sí. Me gustan más. Es que por allá, este... Como que a las mujeres no les gusta casi. No, a mí sí. Sí, porque en estas... Estas salen muy buen de brillo porque son, este... No sé qué pieles son, pero... Estas tan solo de cuando le pasas el trapo... Y ya luego se ve como, avienta el brillo. Ahorita veamos a ver qué tal. Sí. Estaba de aquí. Estaba de aquí. Estaba de aquí. Estaba de aquí. Aquí aunque sea de cartón... Estaba de aquí. No me falta que me dijeras... Si no lo sacas, no te pago. ¡Gracias! No, claro que sí. Por supuesto que sí. El volumen de aquí. No te pago. No te pago. No te pago. No te pago. Gracias. 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 Super bien.